Servimos a la nación, el grito que inundó reforma. Fue una movilización inédita de miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación que salieron a las calles para expresar su rechazo a la pretensión del gobierno federal y de Morena de extinguir 13 de sus 14 fideicomisos y apropiarse de fondos por más de 15 mil millones de pesos. Y aunque varios políticos se hicieron presentes al inicio de la concentración en el Monumento a la Revolución, los organizadores dejaron en claro que no querían que la marcha se politizara, pues la idea desde un principio fue una protesta en defensa del Poder Judicial sin tintes políticos o partidistas. Así, el alcalde de Benito Juárez con licencia, Santiago Taboada, de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave y de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, entendieron el mensaje y ya no fueron vistos en el trayecto hacia el Zócalo. En una marea blanca, los manifestantes recibieron el respaldo de los ciudadanos, que con aplausos y gritos de aliento les expresaron su apoyo, al considerar que el gobierno federal debe respetar la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Los contingentes no solo estaban integrados por trabajadores en activo, sino también por jubilados que incluso en silla de ruedas participaron en la manifestación. Hubo quienes estuvieron acompañados por sus familiares, entre ellos sus hijos pequeños y hasta llevaron a sus mascotas.